Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Mas me callo y te marchas Mantengo la esperanza de ser capaz algún día De no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte Que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho Hasta que en sola pareja me voy perdiendo en tu alma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre todo Voy sintiendo el fuego en mí Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abadir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tus ojos mi mirada Y ver en tu rostro cada día De perezas de vida Crear, soñar, dejar todo su vida Compartando el miedo a su fe Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte Que más dará lo que dé Que más dará lo que piensen Si estoy loco es cosa mía Ahora vuelvo a mirar El mundo a mi cabeza Puedo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus fuerzas Y vencer esas tormentas que nos quieran abadir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Y ver en tu rostro cada día De perezas de vida Crear, soñar, dejar todo su vida Y ver en tu rostro cada día Y ver en tu rostro cada día Y ver en tu rostro cada día Crear, soñar, dejar todo su vida Centrar en tus ojos mi mirada Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Y ver en tu rostro cada día De perezas de vida Que a soñar, dejar todo su vida De perezas de vida Y ver en tu rostro cada día Y ver en tu rostro cada día Y ver en tu rostro cada día Y ver en tu rostro cada día